Yo voy a comenzar por este planteamiento en el que pongo dos posiciones. ¿Cómo se ha venido banalizando la docencia para muchos, incluso académicos universitarios? Como si la docencia fuera una tarea muy fácil, además hay muchas vacaciones aquí en la UNAM y en la educación básica, por supuesto, y muchos alumnos contestan que están en pedagogía porque les gustan los niños o están en la Facultad de Medicina como académicos, como profesores, porque los jóvenes los animan y los alientan. O sea, creo que esto ha sido, representa un proceso de trivialización de lo que es la docencia en cualquier nivel, sea en educación básica, sea en bachillerato o en educación superior. Frente a estos planteamientos y el que sigue, muchos profesores también dicen, ah, es que aquí nada más se trabaja en 35 horas y se cierra la jornada laboral con 35 horas, porque en primaria y en secundaria y en preescolar hay un número menor de horas de trabajo. Se tiene una plaza y un salario muy seguros, o sea, no hay problema. Aquí todo mundo recibe quincenalmente su salario y se tiene una vida pasible y serena. Muchos creen que estamos muy contentos porque vivimos muy tranquilos, salimos de la escuela, cerramos todo y cambiamos de tema. Estos son algunos de los supuestos. Mucha gente de la sociedad, de la calle o incluso de instituciones gubernamentales, privadas, creen que ser docente es un asunto innato o que es de buena voluntad, o sea, los que quieren, los que les gusta la docencia, que es un asunto de sentido común porque si uno sabe patología, ya puede dar clase de patología o de oncología o de español o de historia. Basta con manejar el contenido. Estos son supuestos de sentido común de mucha gente. Voy a regresar acá para plantear la posición opuesta que tiene que ver con aquellos que estamos en la docencia, en educación básica, en bachillerato o en superior. La docencia es una labor muy compleja. Implica un desgaste físico y psíquico todos los días, a todas horas, desde el preescolar hasta la universidad. Y no basta con que me gusten los niños, los jóvenes o los adultos de alfabetización para poder ser docente en cualquier nivel y en cualquier espacio. Se requieren muchas capacidades y competencias para poderla ejercer. Es decir, la docencia es una profesión que reclama mucho trabajo fuera del horario escolar. Nada de que me salgo de la escuela y se acabó y cambio de tema y para nada. La plaza y los salarios seguros se terminaron ya desde hace un rato en la universidad y en otros espacios. La verdad que la docencia es una vida agitada, que está marcada por imprevistos de todos los días. Siempre hay imprevistos. Entonces, requiere una formación profesional, supone un compromiso y una gran responsabilidad y demanda una capacidad para enfrentar siempre lo imprevisto, lo no esperado, lo nuevo. Por lo tanto, la docencia supone un contrato consigo mismo, es decir, el que opta por la docencia está haciendo un contrato de tipo ético consigo mismo, con el Estado también y con la sociedad en general. La docencia representa un proyecto de vida, es decir, si yo opto por la docencia, esto tiene que ver con mi proyecto de vida. Pero a la vez la docencia implica un vínculo con el saber y el poder. Vamos a ver esto. Como proyecto de vida es una opción, nadie nos puso una pistola detrás para entrar a una escuela normal o para entrar a la universidad como docente. Es decir, la docencia es un proyecto de sí y para sí y eso tiene que ver con una toma de conciencia existencial de cada uno de nosotros que se convierte en muchos compromisos de corte ético, de corte social, de corte psicológico, etcétera. Entonces, la docencia no se trata de un trabajo temporal mientras consigo trabajo, todo lo contrario, es una decisión reflexionada o debería ser una decisión reflexionada en la que el sujeto se empodera de sí mismo y opta por la docencia. Entonces, esto supone un compromiso personal y profesional que tiene que ver con la realización de la persona. La docencia se construye en la cotidianidad de la vida en cualquier nivel educativo. Paso al docente y su vínculo con el saber. El docente es un intelectual, como se ha reiterado mil veces por Ángel y por muchos teóricos, y la docencia entonces es un proceso particular, específico, que se desarrolla todo lo largo de la vida de aquel que optó por esta profesión. Y la docencia se inscribe en la historia personal, familiar y social de cada uno de los que optaron por esta profesión. Charlotte dice, La relación con el saber es la relación con el mundo, con el otro y consigo mismo, de un sujeto confrontado a la necesidad de aprender. Esto nos está marcando, por un lado, la identidad del docente, del profesor, con el saber. Por otro lado, la identidad, perdón, la necesidad o el requerimiento de un proceso permanente de vinculación con el saber. Merier habla del vínculo del profesor con el poder. Y aquí hay algo muy, muy importante. Todos tenemos un poder, un espacio en las aulas, donde posiblemente los alumnos tendrán que obedecer lo que nosotros decidimos. Es un espacio de poder que no tenemos ni en nuestra casa. Esa es la realidad. Entonces, pero es muy importante lo que señala Merier, que hay una resistencia por parte de los alumnos y que nosotros no podemos ni actuar ni decidir por los alumnos. Por lo tanto, tenemos que reconocer la impotencia que representa frente a los alumnos cuando no podemos obligarlos a nada. Es decir, si el alumno no quiere aprender, sea de preescolar o sea universitario, no va a aprender. a pesar de que haya, de que exista una trayectoria institucional en materia del sistema educativo y curricular, de que hay tres años de preescolar y seis de primaria, es decir, el alumno tiene la posibilidad de resistirse y el maestro tiene que reconocer la impotencia frente a esta resistencia del alumno. Dice María que hay que aprender a hablar y a callar. Hablar cuando tenemos que enfrentar situaciones de violencia, de injusticia en una institución de cualquier nivel educativo. Que tenemos que plantear las exigencias básicas y para eso sí tenemos que hablar democracia, rigor, justicia, etcétera y respetar las consignas institucionales. Pero dice María que también hay que aprender nosotros profesores o docentes a callar. Callar para dejar que el alumno reformule, reflexione, interrogue, cuestione, etcétera. Para dejarlo que comprenda solo o en grupo. O sea, estas escuelas donde el director cree secundarias y primarias o donde los ATP creen que llegan a la escuela y todo está en silencio, verdaderamente son un fracaso absoluto, donde los prohíben a los profesores salir a los patios a hacer cualquier actividad porque quieren paz y tranquilidad y silencio absoluto. Esto es un fracaso, es un atentado contra la posibilidad de que los alumnos replanteen, reformulen, reflexionen, cuestionen y además contra la autonomía del profesor para hacer las actividades que considera pertinentes. En fin, hay que callar para darle la palabra a los alumnos de preescolar, de primaria y de la universidad. Entonces, la docencia es una profesión que yo pienso que se resiste a su propia conceptualización. Hay muchos teóricos que han planteado que es la docencia, pero es tan compleja que por eso yo digo que se resiste a su propia conceptualización. compleja porque requiere el manejo de múltiples saberes que ya dijimos y por otras muchas cosas, pero Ángel ya mencionó, se trata de saberes disciplinares, de saberes curriculares, de saberes pedagógicos, de saberes de experiencia y saberes de tradiciones pedagógicas. No. ¿Cuánto me queda? Rápido, la formación de docentes la planteamos en dos caras, la formación inicial y la formación continua. Ya Ángel habló de esto, yo nada más quiero decir que la mayoría de los países hablan de una formación inicial simultánea, es decir, la formación disciplinar y la formación pedagógica y didáctica se da al mismo tiempo, aunque hay algunos otros que plantean una formación sucesiva. Primero, la disciplinar, por ejemplo, en Francia, acabas tu licenciatura en lo que quieras, química, filosofía o español o francés y luego te metes a la formación pedagógica. Yo nada más plantearía los retos que tiene la formación, un nuevo alumnado, nuevas relaciones con el saber a partir de los medios de comunicación, todo lo que aquí ha presentado Ángel, nuevas competencias por parte de los docentes, saber trabajar en grupo, en colaboración con los otros, etcétera. Para, ¿cuánto me queda? Para la formación permanente, yo nada más quiero recalcar un asunto que es fundamental. Hemos vivido sexenio tras sexenio con cambios de políticas en materia de formación permanente. Mientras el Estado no sea capaz de definir una política de formación permanente, o sea, que sea transeccional, las cosas no van a modificarse. Para acabar, la formación continua tiene que ser una responsabilidad no nada más del Estado, sino del sujeto, o sea, del docente de cualquier nivel. Del Estado porque tiene que ver una coherencia con las políticas educativas y los programas que se están desarrollando. Es decir, cada sexenio vienen cambios, transformaciones, etcétera. Entonces, el Estado tiene la obligación de mantener al docente informado, actualizado de esos cambios. En muchos países hay boletines donde se comunican los cambios en todas las escuelas, claro, hablo de Europa. Es decir, todos los docentes de todos los niveles están enterados qué está pasando a nivel del Ministerio Nacional de Educación, etcétera. Acá no hay nada de comunicación que llegue a los docentes porque a veces ni los directores están enterados. Por otro lado, el docente si optó por la docencia tiene una obligación consigo mismo, un compromiso de tipo ético para estar al día y formarse permanentemente. Es una responsabilidad del sujeto consigo mismo. voy a leer un párrafo que señala Mariet que me parece muy importante. Yo diría a los docentes que quieren comprometerse hoy por hoy en la vía de una pedagogía auténticamente emancipadora, cultiven en sus grupos el placer de aprender y la alegría de comprender conjuntamente. Hagan que ellos descubran, ya que el descubrimiento incluso fugaz cambiará su mirada sobre ellos y sobre el mundo. Esto les permitirá entrever otro horizonte diferente al del egoísmo individualista. Les conducirá a querer cambiar el mundo por otro más democrático y solidario. Nunca se pierde nada en educación, dice Mariet incluso si no vemos los resultados inmediatamente. Pues como decía Ravelet nosotros construimos ahí con piedras. Gracias. Aplausos 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 Aplausos